La Federación Cinológica Argentina organizó por segunda vez en el año el Dog Show Internacional, una competencia en la que participaron alrededor de 700 perros de más de 100 razas distintas. Esta es la Copa con Fraternidad que organiza FSA en Rural. Es la segunda en el año que hacemos en la Rural, vamos a hacer tres este año, una en noviembre. La Copa con Fraternidad se la llama así porque participan todos los clubes especialistas. Hay distintos grupos de perros, hay grupos de trabajo, hay grupos de compañía. Entonces se va eligiendo los mejores de cada grupo y al final entran todos los grupos y se elige el mejor perro de exposición. Cada raza tiene un estándar, entonces el perro que se asemeja más al estándar es el que gana. Y segundo, bueno, ya después el andar y un montón de cosas que si el perro obedece, que no sea agresivo, que no lo es. Vamos a presentar a Dogmar, es su primera exposición, tiene cuatro meses, así que es muy pequeño. Cuando vos criás bien, querés mostrar lo que haces y querés compartir. Es muy lindo cuando una raza es buena, le brinda todo lo que le brinda un perro a uno, poder compartirlo. Entonces la única forma de compartirlo y que la gente lo conozca es mostrándolo en pista. Siendo los tres dog shows internacionales los torneos más importantes del año, la Federación y sus más de 50 clubes afiliados organizan exhibiciones a lo largo de todo el país para que los criadores puedan lucir sus mejores animales. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.